Hoy marchamos por el síndrome de Asperger para concientizar a la sociedad de lo que es y bueno, tener prevención, precaución a los papás para hacer todos los tratamientos oportunos. No es una enfermedad aclaramos, simplemente traten de acercarse informarse y ver que es algo muy común que pueden convivir en la familia, amigos y tener el Asperger y capaz que no se dieron cuenta. Es una condición que se supera al niño, lo podés trabajar lo podés tratar, lo podés entender yo como mamá no entendía nada primero cuando le diagnosticaron a mi hijo el síndrome de Asperger, no entendía qué pasaba qué era, hasta que bueno, había que investigar. Si escuchan lo que es la palabra síndrome de Asperger o TEA o trastorno espectro autista, por favor que no tengan miedo, que por favor se acerquen a ver qué pasó, cómo es capaz que yo lo tengo. Es más que nada perder tabúes perder miedo perder todo lo que sea mala ideología del Asperger Son personas grandiosas grandiosas uno no no los aísla no los aísla porque por su condición al contrario ellos ellos pueden ser hasta más inteligentes que uno mi hijo creo que es más inteligente que yo porque tiene soluciones que yo por ahí me abatasto pero él las tiene y te da las palabras justas y te dice esto es así y así es a los niños a los jóvenes a los adultos con síndrome de Asperger hay que incluirlos